¿Por qué no tiene casa Claudia Sheinbaum? El reclamo no es ingenuo, considerando que ha recibido millones de pesos de los cargos que ha ocupado y de las costosas universidades en que ha estudiado. Si ha estudiado en costosas universidades, no se entendería cómo es que no ha podido pagarse una casa, sobre todo con todos los privilegios que ha tenido. Los cargos que ha ocupado ha recibido miles de pesos. Fácilmente podría comprarse varias casas de Infonavit. ¿Por qué no tiene casa? Las cosas evidentemente empeoran si valoras que los políticos más corruptos se hacen pasar por personas humildes e incluso religiosas. Se hacen pasar por personas que no tienen ni un peso en una cuenta de banco. Es más, hasta pueden presumir que no tienen cuentas de banco. El presidente López Obrador, por ejemplo, acumula gastos por más de 154 mil millones de dólares en menos de seis años y acomete la hipocresía de decir que no le gusta el dinero y que no sabe rellenar un cheque de banco, que por cierto, ya no se usan. Ahora los morenistas y medios de comunicación corruptos que viven de hacer enojar a las personas o de echarlas a pelear, publican. Xochitl Galvez dijo que si tienes 60 años y no tienes una casa es porque eres muy pendejo. No, Xochitl Galvez se refería a la hipocresía de Claudia Sheinbaum y a la pereza de algunos mexicanos. ¿Por qué hoy en día con un crédito de Infonavit cualquiera puede hacerse de una casa, aunque sea de una casa pequeña? Y quien no es por muy mala administración de su tiempo y recursos o porque sencillamente no le interesó y le gusta seguir rentando. Pero en todo caso, y esto es lo más importante, en todo caso, en el caso de Sheinbaum, es doblemente malo, porque habló con altanería contra Xochitl Galvez como diciendo que el hecho de que ella no tenga casa, porque no ha querido, porque recursos tiene para comprarse la casa que quiera, la haría mejor persona que la candidata del PAN. Como si Claudia Sheinbaum estuviera diciendo que tener casa propia fuera algo malo, algo perverso, algo incluso indigno. ¿Qué tiene de malo tener casa, Claudia? Es el principal cuestionamiento.